Que bueno que continúa con nosotros porque vamos a hacer estos pastelitos, que realmente no es un pastelito, es un pastel, como le podemos decir, tipo una pizza, que lo vamos a poder rebanar en ocho y lo vamos a servir con estos duraznos que estamos haciendo al estragón y vamos a acompañar por una mantequilla también al estragón y duraznitos mamá, está muy fácil de hacer. Estamos en verano. Estamos en verano y vamos a usar las rutas de verano. Vamos a usar las rutas de verano. Voy a hacer una mantequilla muy sencillita y voy a poner mantequilla y un tallito de estragón, eso es todo lo que voy a usar y con esto va a ser con lo que voy a barnizar, fíjense bien lo que se me acaba de pasar, con lo que voy a barnizar mi pastelito, ok, listo, ya está listo mamita, ok, gracias, gracias. Ok, yo voy a hacer los panes, los panecitos, ok, vamos haciéndolos. Voy a ocupar la harina, harinas mamá, una harina, una harina integral. Muy bien, ahí van a aparecer en este momento los ingredientes, ok, vamos a poner polvo de hornear, un poquito de sal, sal, para realzar sabores y dos cucharaditas de azúcar. Muy bien, ok, ya tenemos esto listo, ok, vamos a ir poniendo la crema. Fíjate que rápido este, eh. Muy bien, por si no tiene batidora no se preocupe, aquí vamos a... Las manos nos van a ser muy útiles. Mamá, y quiero platicarles un poco acerca de... ¿Qué te pasó? ¿Cómo estás empezando a polvorear? Mira, lástima que no sea azúcar, porque entonces sería yo más dulce. Más dulcecita de lo que eres mamá. Exacto. Oye, guapa, les voy a decir cómo van a ser esta mezcla que es de duraznos con estragón, es muy fácil. Yo me puse a blanquear, que es blanquear, ya lo sabe, vamos a sumergir un ingrediente, una verdura o una fruta en este caso. La voy a blanquear sobre agua hirviendo, aquí ya tengo mi agua hirviendo. Tengo un agua fría donde voy a hacer un shock para parar. Pero aburcados en mis duraznos, yo les voy a hacer una crucecita que aquí ya la tenemos hecha. Y esto se llama escalfar. Y voy a pelar mi durazno perfectamente, mucho más fácil de rebanar. Y esto lo estoy haciendo, les voy a decir por qué. ¿Podemos verlo, mi querido Pepito, cómo lo estoy haciendo, por favor? Para que quede perfectamente. ¿Es un tipo concacé? Es como un concacé de jitomate, exactamente, como si escalfáramos un jitomate, mamá. Ok. Y está listo, mira, nada más. Y lo único que vamos a hacer es ponerle el azúcar encima y un tallito de estragón. Ok. Exactamente. Ok. Oye, qué delicia, ¿eh? ¿Verdad, mamita? Mira más. Mira, mira, qué hermoso se ve. Se ve lindo. Eso y el grill, ahorita en verano, ¿cómo? ¿Cómo está de moda, verdad? ¿Cómo está de moda? Lástima que nosotros tengamos tan poquitos días de calor. De calor, exactamente. Si tenemos de calor. Bueno, calor sí tenemos, pero calor. Pero frío. Nosotros tenemos más bien una primavera, mamá, ¿no crees? Nunca he sentido un... Por ejemplo, mi cumpleaños es en junio. Es en junio, exactamente. Siempre llueve. Siempre llueve, mamá. Vamos a rebanarlo. Mira, mami. Y te voy a decir por qué también lo escalfé, mamita. ¿Por qué? Porque, ¿sabes qué pasa? Va a tener ciertos... Va a tener mucho más humedad y esto me va a funcionar más para esta combinación que estamos haciendo de azúcar con estragón, ¿ok? ¿Cómo vas tú, mamá? Yo ya estoy, mira, estoy juntando. Ok, ya está perfecto. Ahí estamos viendo cómo está haciendo la masita. Y está muy fácil de hacer porque nada más vamos a hacer realmente un pastel grande, ¿ok? Un shortcake. Un shortcake. Ajá, exacto. Es un shortcake, es un pastelito corto. ¿Estamos listos? Exactamente. ¿Quieres que te ayude más? Ándale. A ver. Muy bien. Te encantan las pastas, ¿verdad? Me encantan, me encanta esta forma. ¿Sabes qué? Y de siempre, ¿eh? Y de siempre, siempre he ido. No la voy a sobrebatir. Quitamos todo esto, guapita, ¿podrías? Claro que sí, con mucho gusto. Yo no quiero que esto nada se desperdicie. No, aquí juntamos todo, nena. Aquí lo vamos a juntar. Pero también es muy importante, mamá, hacerlo rápido porque no tenemos, no tenemos, aparte que no tenemos mucho tiempo, no es cierto, no es esa la excusa, porque no queremos sobrebatir. Exactamente. Sobremezclar, porque no queremos sobrebatir. Sobremezclar, ok. ¿Qué voy a hacer? Voy a poner un poquito aquí, mira. Exactamente. Fíjense qué manera tan fácil de hacerlo. Podemos hacerlo del tamaño que uno quiera y del ancho que uno quiera. Yo a mí me gusta más anchito. Es como una pizza, ¿no, mami? Exactamente, es igual, es igual. ¿Listo? Déjame recoger todo esto aquí, mamita, porque sea más fácil. Ok. Muy bien. Eso es todo. Muy bien. Ok. Y ahora sí, me encantó, ¿verdad, mamá? Está fácil de hacer, es como una pizza gigante. Y ahí no termina todo, guapa. Ah, le tienes que ponerla a barnizar, claro. Con nuestra mantequilla de estragón que hicimos. Y el azúcar. Y aquí tenemos el azúcar. Y vamos a hornear por aproximadamente unos 20, 25 minutos, a que nada más esté ligeramente dorado. Primero, le vas a poner el horno a 425. Ah, ok, mamá, muy bien. Ya que calentó, ya que está caliente, así fuerte, le bajas a 325. A 325. Y es cuando la vas a hornear. Ah. Exactamente. Ok, entonces precalentamos a 4. 425. Muy bien. Y luego la horneamos a 325. Aquí está el azúcar. Ándale, señorita, acabe. Acabe, acabe. Ok. Yo mientras recojo. Listo. Ya vieron qué fácil. Me encanta la idea. Esos postres son rapidísimos. Son rapidísimos, son como muy novedosos, mamá. Y me parece que son muy afortunados ahorita para estos días, ¿no? Es que luego, mira, ahorita, por ejemplo, que hace tanto calor, como que no se te antoja un pastel de chocolate con crema de chocolate, con esto. En cambio, así son frutos muy de temporada. Exacto. Y me parece que es rico, fácil de hacer. Y usted seguramente tiene todos los ingredientes en casa para poder hacer. Otra opción puede ser con ciruela o puede ser con manzana. Aquí ya usted puede usar la fruta que usted quiera. Va a ser muy bien combinable. Y me parece bueno. Y te queda delicioso. Exactamente. Ahorita, al final, lo vamos a partir. Ok. Y lo voy a acompañar, fíjese muy bien, por nuestra maceración que hicimos de duraznos. De duraznos. Y tantita crema batida. ¿Te parece buena idea? Es un postre sensacional. Y coquita. No de engordador. No de engordador. No de engordador. No de engordador, un poquito nomás. Tiene harina integral. Pero bueno, pero de calorías no sé, pero es bajo en calorías. Dice mi mamá que es bajo en calorías. Vamos a ir a un corte comercial y más adelante voy a preparar unos ricos bisques de chocolate con cerezas y crema batida. Esto está aquí en Cocinemos Cuchoténs. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!